Mañana no hay capítulo de La Moderna y el jueves y el viernes veremos fragmentado el episodio 185 en emisiones de apenas media hora. Será a partir de las 4 y cuarto cuando podremos verlo, así que aquí estamos para contarte lo que nos espera en ese capítulo que veremos el jueves y el viernes. La tensión entre Íñigo y Bárbara en las galerías aumenta y ni Fabio ni Matilde logran controlarles. La madre de Carla acusa ante todos a Íñigo y el hombre empieza a ser consciente de que tiene todo en su contra. Doña Bárbara, presa del dolor tras la muerte de su hija, querrá que Fabio aumente su influencia para que detengan a Íñigo como el responsable. Por suerte, Matilde será consciente de que él no pudo cometer semejante atrocidad y apoya a su marido, mientras que César le aconseja que se alejen de la ciudad durante un tiempo. Hablando de César, el hombre tendrá que seguir lidiando con lo que le dictan desde el sur de Francia o atenerse a las consecuencias que, ya está sobre aviso, recaerán sobre Inés. Al tiempo, en la galería, don Fermín celebra el éxito de haber podido ayudar tanto a su sobrina Laurita como a Celia. Y es que gracias a él consiguen el alquiler de la tienda de gramófonos. Enfrente, en la librería, Miguel ya tiene un nuevo producto para vender. Se trata de fajas. Y en el salón de té, Cañete se enterará de que Trini está embarazada. Y es que el hombre pilla a Miguel en un renuncio y eso sumado a que no para de ver cómo Trini engulle por las esquinas, deja lugar a pocas dudas. En cuanto Antonia y Pietro ven cómo se complican sus planes de hacerse con una panadería. Antonia, en la intimidad, le revela a Marta que quizás sería mejor idea que su novio mantuviese su puesto en la moderna y ella buscar otro empleo. Mientras, doña Lázara sigue ganando autoridad, siendo la mano derecha de don Fermín e incluso desempeñando tareas que le corresponderían a él, en lo que Marta se enfrenta al reto de encargarse ella sola de la limpieza del salón, con la amenaza de Lázara de pasar o no el periodo de prueba. Al encontrarse don Fermín asumiendo menos carga de trabajo, se permite visitar a sus sobrinas. Inés le comunica que va a ser la protagonista de una opereta y su tío recomienda a las chicas que avisen a su madre, pero a ellas les parece de todo menos buena idea. Por último, Íñigo recibirá una última hora acerca de su acusación por asesinato. Es detenido y deberá someterse a un interrogatorio en comisaría. Esto es lo que veremos el jueves y el viernes en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos, como siempre, en comentarios.